Los gigantes de Rivas derrumbaron al Boer 7 carreras a 2 en el quinto juego de la final de la Liga Profesional de Béisbol. Ahora los vivencias se acercaron a la serie 3 a 2 y llegan este viernes a Managua para tratar de empatar y forzar el séptimo partido en Rivas. Es difícil ganar en Managua, ¿no? Sí, ellos juegan muy buena pelota allá, pero la pelota es redonda y viene en cada cuadrado, uno nunca sabe. ¿Cuál fue tu mejor lanzamiento hoy? Pues pienso que la recta trabajó bastante bajita y me ayudó bastante en todos los ponteos. El juego se gana cuando saquen los 27 a 2. Es un juego que está 5 a 2, o sea, 7 a 2, pero no es un juego que está ganado. No, se gana como se ganó ahora, ya, 27 a 2, no hay más chances y ni modo, pero no me gusta dar los juegos por ganar hasta que terminen. Esa es mi filosofía, la sigo llevando así, trato de asegurar los partidos cuando los tengo en la mano no los puedo dejar ir y eso fue lo que hice. Candelario que aproveche y haga su golpen para cuando le toque. Es la mente de nosotros, vamos a ir juego por juego, tratar de hacer las cosas bien y tratar de ir juego por juego que si empatamos el pierno yo creo que va a haber un juego grande el sábado aquí. ¿Qué tan difícil es ganar en Managua? No es tan difícil, hemos ganado ahí, tú sabes que el béisbol no es del estadio, sino las cosas que hacemos y creo que tenemos que salir a jugar el mismo béisbol que jugamos aquí hoy, más agresivo y tratar de hacer las cosas. Alexi, ¿cuál fue la clave del triunfo el día de hoy? No, el picheo, Escalona mantuvo a ese gran equipo a raya, tú sabes, es un gran equipo el béisbol, hasta que no le caiga el último béisbol tú no puedes cantar victoria. En el terreno de juego como lo hemos venido haciendo anteriormente, que pichar, combinar con el bateo y la defensa, siempre vamos a tener un resultado positivo. Hoy no ejecutamos una, dos jugadas y no es fácil, por lo menos cuando tú tienes cinco carreras de ventaja en apenas los tres primeros innings. ¿Me entiendes? Cuando tienes un pitcher ahí con excelencia, como el trabajo que hizo el venezolano y bueno, nosotros nos bateamos oportunos y ahí está el resultado.